No busques, rompe récords, busca divertirte y pasarle en familia un día agradable Ya después vendrán los récords, ya después vendrán las metas más a largo plazo Por el momento es esto Y mostramos también la playera conmemorativa de la feria por parte de Escort La está mostrando Manolo, la van a sacar, que es la playera que también porta Alfonso La van a mostrar ahorita, esta es la playera conmemorativa de la feria estatal de León Por parte de Escort, para todas las personas, ya saben, venir aquí al stand y adquirirla A mostrar las medallas que forman la palabra León Y cuatro medallas para todos los corredores que la van a hacer en equipo Así los integrantes, cada uno de ellos se va a llevar una placa Con alguna letra de la palabra León Los corredores que van a hacer la carrera de relevos Y también se muestra la medalla de los corredores Y también se muestra la medalla de los corredores que van a hacer en equipo